El 53. El 53, sí, sí, sí. Qué bueno porque esto en definitiva es trabajo para la gente, ¿no? Exacto. Más allá de que las empresas ya existan, ¿no? Eso es obvio. Sí, sí. Pero generar un polo industrial en cada una de las localidades es súper importante. Exacto, una nueva apertura a nuestro lo que es a nivel provincial también, ¿no? Suma a nivel provincial el trabajo. Bien, bueno, nos vamos a propósito de trabajo porque sabemos que el Cristo Obrero es una institución formadora muchas veces de esos puestos de trabajo que después en las industrias vemos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un ejemplo y está cumpliendo 60 años, Sofía. Guau, mirá. Una institución ya clásica de la ciudad que lleva prácticamente más de la mitad de la vida de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Educando a nuestros niños, adolescentes. Sí, y ya padres también. Hay generaciones atravesadas por el Cristo. Por eso digo, 60 años. Y bueno, hoy estuvieron realizando, por supuesto, la ceremonia oficial, porque vienen de festejo ya, ¿eh? Es un año todo para festejar. Así que estuvieron haciendo la ceremonia oficial, por supuesto, con la participación de diferentes instituciones educativas también, las autoridades municipales, otro tipo de organizaciones e instituciones. Esto fue en el Teatro Candileja, Sofía. Muy bien. Así que bueno, nosotros estuvimos allí y dialogando con el director Emilio Espíndola, que bueno, destacaba justamente la importancia de este aniversario. Lo vemos. Emilio, bueno, un momento, un día muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Continuamos con los festejos de los 60 años del Cristo Obrero, en esta oportunidad algo más formal, el acto académico como debe ser para nuestros 60 años, con la convocatoria de toda la comunidad del Cristo, jubilados, egresados, docentes actuales, autoridades, bueno, en definitiva, todos los que hacen y colaboran con la comunidad del Cristo. ¿Qué significa institucionalmente, digo, este momento, esta ceremonia, esta asistencia también, no? Bueno, creo que es muy importante porque es un reconocimiento a la trayectoria de una escuela industrial que nace en una ciudad donde no existe parque industrial, donde todo fue difícil remontar, mantener, sostener, sobre todo en la transformación de la ley, cuando cayeron los títulos de las tecnicaturas medias. A pesar de que el Cristo Obrero no tenía un parque industrial que aporte y que sostenga, se mantuvo en pie gracias al trabajo de la comunidad, de los profesores, sobre todo del taller, que han hecho un trabajo maravilloso y que lo siguen haciendo, porque, bueno, se sostuvo la formación técnica a pesar de que se cayó el título. Eso hizo que hoy podamos estar cumpliendo 60 años ofreciendo formación técnica. Y decís, bueno, 60 años, me imagino que a nivel personal, ya lo hemos hablado en otras oportunidades también, pero significa muchísimo también para vos en lo personal y como director, por supuesto. Sí, por supuesto, es un orgullo. Es un orgullo para mí estar hoy como directivo en esta escuela tan querida. Primero porque la llevo en el corazón desde muy pequeño. Yo ya he contado mi historia de mi relación con el Cristo Obrero. Pero, bueno, como egresado del Cristo Obrero, como docente del Cristo Obrero y hoy como directivo, no puedo sentir más que orgullo y trabajar y esforzarme día a día para mejorar la oferta para nuestros estudiantes. Ese es mi motivo principal. Recién decías, bueno, hay época también de balances. Uno muchas veces se pone a hacer eso también, pero a proyectar. O sea, digo, ¿qué es lo que se viene o cuáles son las cosas, los desafíos que se piensan como institución? Bueno, hoy estamos trabajando fuertemente en valores para trabajar más que nada problemáticas sociales, no tanto de la escuela, que obviamente impactan a la escuela y están dentro de la escuela porque trabajamos con jóvenes de distintas áreas. Ustedes saben que nosotros no tenemos escuelas primarias, recibimos estudiantes de diversidad de escuelas primarias de la villa y de ciudades cercanas. Por lo tanto, se hace un trabajo muy fuerte en lo que es convivencia y hemos iniciado proyectos de resolución de conflictos, de mediación, para mantener una comunidad sana, que sepa relacionarse, vincularse y trabajar colaborativamente. Y después, en cuanto a lo técnico, bueno, tenemos la mirada puesta en una nueva especialidad. Esto es parte de una primicia que les estoy dando a ustedes nada más. Estamos trabajando justamente para poder abrir una nueva especialidad. No sabemos bien todavía cuándo, no queremos adelantarnos, porque básicamente escuchamos pedidos y necesidades de los jóvenes, de mercado, de empresas, de la misma ciudad. Así que, bueno, tenemos muchos proyectos en realidad. Uno de los más importantes es este que te acabo de hablar. Sin dar demasiado detalles, pero digo, ¿tiene que ver con la industria tecnológica del conocimiento? Sí, sí, sí. Tiene que ver con la industria. Recuerden que somos escuela industrial y es otra tecnicatura de nivel medio que apunta, bueno, a un mercado particular. No les puedo decir más que esto. Bien, bueno, muchísimas gracias entonces, bueno, y bueno, felicitaciones a toda la comunidad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar y por la nota. Ahí está, entonces. La dejó picando, pero importante, importante anuncio, porque más allá de que seguramente con el correr de los días, las semanas, los meses, hay que ver cuándo le dan el ok del Ministerio de Educación, ya se va a confirmar una nueva modalidad, una nueva, sí, bien digo, modalidad allí en el Cristo Obrero, que sabemos que siempre la inversión en educación está buenísimo, así que se genera esta nueva formación. Así es, sí, sí, sí. Muy destacado, ¿eh? Un instituto que, por supuesto, viene ya hace 60 años.